Chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ahí en Lima. Este video lo verán ustedes el 30 de mayo, el día en que me contó la profesora de ustedes, Rosa Céspedes, que tan amablemente tuvo la gentileza de contactarme y de solicitarme esta reunión virtual. Me contaba ella que el 30 de mayo van a juntarse en la tertulia, en la primera tertulia literaria, para conversar sobre uno de mis libros y yo me siento más que feliz, más que contento. Me siento absolutamente emocionado de saber que allá en un colegio tan prestigioso y tan querido como el Teresa González de Fanny me están leyendo. Así que gracias, muchas gracias por su gentileza, por su cariño, por leerme con tanto afecto y por estar allí con sus dudas, con sus preguntas que de alguna manera espero responder. Por cuestiones sencillas de la vida, no podré hacer esta intervención como suelo hacerlo a través de Skype de manera inmediata, así que lo haremos por este medio, en el video, de manera mediata. Su profesora me ha enviado las preguntas que ustedes le han planteado y pienso responderlas. No las he leído para que de alguna manera se mantenga la sorpresa, se mantenga la inmediatez de una conversación. Así que cuando lea las preguntas, las leeré en voz alta y las contestaré como si ustedes las hubieran formulado en este momento. Yo les mando desde ahora un saludo grande y mucho cariño desde Singapur, donde vivo, al otro lado del mundo. El sudeste asiático es una isla fascinante que algún día conocerán. Es un lugar, Asia es un lugar realmente hermoso, fascinante, lleno de historia y con una variedad cultural que recuerda, me recuerda muchísimo a esa inmensa variedad que nosotros tenemos allá en América Latina y especialmente allá en ese Perú hermoso y maravilloso que yo tanto, tanto extraño y tanto quiero. Así que sin darle más largas, voy a empezar a responder a sus preguntas. Vamos a entrar al documento que su maestra me envió y voy a empezar con las alumnas del cuarto 6. Del cuarto 6 que dice, la primera pregunta es, ¿qué me llevó a ser escritor? ¿Cómo estuve seguro de que era mi vocación? Yo nunca estuve seguro. Yo diría que nunca he estado seguro de nada. La duda me ha mantenido vivo. Creo que la duda es algo bueno. Hay gente que tiene claro lo que va a ser el resto de su vida. Yo lo único claro que tengo es que quiero vivir una vida aún un poco más larga y quiero disfrutarla. Creo en la alegría y creo en la felicidad. Creo que sufrir no es un mandato y creo que más bien la alegría lo es. Mario Benedetti, un famoso poeta uruguayo, decía defender la alegría como una trinchera y es lo que trato de hacer. Así que esto de ser escritor me vino un poco de herencia y un poco con la inseguridad de quién ha visto que los escritores no necesariamente en nuestro mundo tienen la suerte de poder vivir de lo que hacen. De hecho, yo vivo acá en Singapur y trabajo de profesor, no de escritor. Desde chico contaba historias. Mi padre siempre recordaba que yo hacía dibujos en un papel, dibujos terribles porque dibujo horriblemente. Y sobre esos dibujos, que eran una sucesión de dibujos, una capa sobre la otra, yo reconstruía una historia. Cada capa del dibujo había sido una parte de la historia y yo era capaz de reconstruirla y de contarla varias veces. Así que supongo que así empezó mi hacer o qué hacer como escritor. Después escribí poemas, estaba en primero de secundaria y alguna chica que después me olvidó y que después olvidé. Eso me recuerda ahora a un poema de Borges, Jorge Luis Borges, un famoso poeta argentino que ustedes seguramente han leído y si no han leído deberían leer. Que habla de una flor, dice, un libro y en sus hojas la jada violeta monumento de una tarde sin duda inolvidable ya olvidada. Porque hasta los momentos inolvidables se nos olvida. Eso se llama el paso del tiempo. Y así es, y hay que aceptarlo. Hay que tratar de guardar lo más hermoso y tratar de vivir con lo que tenemos. No es cuestión de ser conformista. Es cuestión de saber disfrutar lo que se tiene. Que hay una diferencia enorme entre uno y otro extremo. Pero en fin, me llevó a ser escritor mi pasión por la escritura. Mi abuelo, el corregidor Mejía, fue un periodista que publicó en muchos periódicos limeños. Hablaba mucho del tema de lo que es la ciudad. Era un costumbrista y sobre todo del tema de las comidas nuestras. Tiene publicados varios libros que fueron antologías en realidad de sus artículos. El más conocido es Ayer y Hoy. Entonces, eso del escribir me viene un poco de vena familiar. Mi padre era un gran coleccionista de libros. Coleccionista de libros que leía, porque hay gente que colecciona libros y no los lee. Él era un gran lector, un voraz lector. Y en mi casa hubo siempre una biblioteca enorme. Y siempre leí y siempre estuve cerca de los grandes escritores, tanto narradores como poetas. Entonces, calculo que entre una cosa y la otra, entre mis ganas de escribir y mis consumos en exceso de literatura, nació mi vocación de escritor. La seguridad, como les dije, la sigo poniendo en duda. Sé que escribo, sé que me gusta escribir. Sé que me hace feliz escribir cada día un par de poemas que publico en las redes para estar en contacto con la gente que me sigue. Publico, y eso viene a cuento y por eso se los digo, publico unos pequeños poemas siempre en Twitter. Mi nombre ahí es arroba JL Mejía. Y en Facebook, donde también tengo una página de autor. Entonces, ¿estoy seguro que quiero ser escritor? No sé si lo diría así, estoy seguro que quiero escribir y escribo. Que tiene algún tono de diferencia que después podemos conversar sobre eso. La vocación, la vocación. ¿Qué es la vocación? Tanto he hablado yo de la vocación y tanto he leído sobre el tema. Es esa pasión que arrastramos, no es esas ganas de hacer algo. ¿Qué quieres hacer el resto de tu vida? Es una buena frase, una buena pregunta para descubrir la vocación. Pero a veces sucede, como a mí me sucedió, que la respuesta es múltiple. Hay tantas cosas que yo quisiera hacer y que quisiera haber hecho, que entonces me pregunto si tengo vocaciones múltiples. O simplemente es eso una gran curiosidad por las cosas. Yo creo que podríamos resumirlo como que mi vocación no es tal. Es una gran curiosidad por las cosas y por expresar esas cosas que he ido viviendo, he ido experimentando. Me preguntan que si no fuera escritor ni cartero de los tristes, están usando una metáfora que yo uso en el libro de cartas a María Elena, recordando a un hermoso poema de Scorza. ¿Qué hubiera sido? Estudié para abogado, estudié toda la carrera de Derecho, soy bachiller en Derecho de Hecho, y sospecho, supongo, que a lo mejor hubiera ido a un estudio y hubiera ejercido. La mayoría de mis amigos, yo soy sanmarquino, estudié en San Marcos, la mayoría de mis amigos ahora son fiscales y abogados del Estado. A lo mejor hubiera ido por ese camino. No lo sé. A lo mejor hubiera hecho cualquier otra cosa. No tengo la menor idea. Si no hubiera sido escritor, ¿qué hubiera sido? Es una pregunta que se la dejamos al azar porque ya no podemos contestarla. ¿En qué suele inspirarse a la hora de escribir? Me preguntan, ¿en qué suele inspirarme en la vida? En la vida, en mi vida, en mis hechos, en todos mis libros, hay parte de mí. Mis libros no son mi biografía. Yo no creo que los libros de nadie sean su biografía. Ni siquiera cuando un autor escribe un texto que llama autobiografía, está haciendo una declaración formal de lo que fue su vida. Está novelando su vida. Está contándolo desde su punto de vista, de su propia experiencia. Entonces, cuando me preguntan, ¿en qué me inspiro cuando escribo? Me inspiro en mi vida, pero no escribo mi vida. Muchos personajes tienen algo de mí, algo de la gente que amé o que me amó, algo de la gente que no quise o que no me quiere. Y así, poco a poco, voy construyéndolos. Pero eso no es una novedad. Eso es lo que todos los escritores hacemos. Aún si escribiéramos sobre los marcianos en Marte, tendríamos que partir de un referente nuestro, porque yo no tengo idea de cómo serían si existieran los marcianos en Marte. Así que debo asumir que tienen un referente nuestro, si no lo físico, por lo menos en las características psicológicas, no en la personalidad. Así que escribo, me inspiro, escribiendo sobre cosas que veo, sobre cosas que leo, sobre cosas que escucho, que converso. Me gusta conversar mucho, soy muy curioso, hago muchas preguntas. Qué pena que no sea en vivo, porque entonces yo estaría haciéndoles mil preguntas, porque me interesa saber qué piensa, qué hace y cómo vive la juventud. Qué sentí cuando publiqué mi primer libro, sentí muchísima alegría. El primer libro que publiqué fue un libro de poemas y fue una especie de autopublicación. Yo tenía una revista que se llamaba Poetas en Busca de Editor y a través de ese sello lo publiqué. Mi primer libro propiamente dicho, digamos dentro del mercado de libros, fue un libro para niños, La Granja de Don Hilario, que publicó Santillana, quien también publicó Cartas a María Elena. Santillana ha sido mi gran editora en Lima y yo estoy muy agradecido al trabajo que ellos han hecho difundiendo mis escritos. Así que la primera vez que vi impreso con un sello editorial de una editorial de prestigio como Santillana, mi libro La Granja de Don Hilario, me sentí absolutamente feliz y orgulloso del producto, así como se siente un padre de su hijo. Ahora que soy padre y tengo una hija, cada vez que mi hija hace una de esas cosas que me maravillan, me siento tan orgulloso de poder decir, miren, esa es mi hija. Sospecho que igual pasó con el libro cuando dice, miren, ese es mi libro, ese es mi primer libro publicado por Santillana, por una editorial grande. ¿Qué le recomendaría a un joven que quiere ser escritor? Que lea mucho, que lea mucho. Para escribir hay que leer. Un escritor que no lee, está condenado a repetirse. Así que leer, leer y leer. Hay momentos de sequía, me ha pasado mucho tiempo, en que por el trabajo, lamentablemente, lo dije al comienzo, no podemos dedicarnos a los escritores, la mayoría de los escritores, a este oficio o a este trabajo a tiempo completo. Así que tenemos otras aficiones y además tenemos otras pasiones. Yo no diría, lo de lamentablemente es por el oficio, no por la realidad. Yo soy un maestro feliz que ama estar con sus alumnos y cuyos alumnos son la fuente de su inspiración. Pero, evidentemente, poder dedicar más tiempo a lo que es la escritura es el sueño de cualquier escritor. Entonces, le diría al que quiere empezar a escribir que lea, que lea mucho. Que lea mucho, que se informe, que no solo lee literatura, que lea de todo, que estudie de todo, sociología, historia, psicología, todo. Que se llene que se llene de conocimiento, que se llene del saber del mundo y que eso va a ser muy útil a la hora de proceder a escribir, a la hora de producir. Si tuviera que elegir entre uno de mis libros, ¿cuál sería y por qué? Yo diría que elegiría un poema. ¿Y cuál poema? Me preguntarán ustedes. Hay un poema que no sé por qué es el poema que siempre digo. A lo mejor porque a un amigo mío le gusta mucho. A lo mejor porque es un poema que de alguna manera me dibuja. En décima, no sé si ustedes saben que yo soy decimista, practico la décima. En décimas tenemos lo que se llaman décimas de presentación. En las cuales lo que hace el poeta es un texto con el cual se presenta frente al público. Y yo tengo una que si la memoria no me es infiel, tengo una terrible memoria. Trataré de decirlo. En este momento estoy pensando en el poema que dice así. Nada tengo, pero tengo, y nadie soy, pero soy. Si de tus labios me voy, hasta tus labios me vengo. recordándome, entretengo con esperanza y sin fe. Yo soy el ciego que ve, el que sabe pero calla, el que perdió la batalla y sigue muerto de pie. ese es uno de los textos que me gustan mucho, que de alguna manera me describe o habla de mí. Hay varios textos que me recuerdan momentos, circunstancias, personas y que me son caros, me son queridos. Yo no diría un libro, diría unos cuantos poemas si pudiera rescatar. Y yo debo confesar que si dentro de cien años, y eso yo no lo veré, lo verán mis nietos, si dentro de cien años en alguna antología hay un poema mío, me sentiré más que agradecido con la vida. Es muy difícil en este mundo donde hay tantas personas que escriben tan bien poder sobrevivir a la vorágine del tiempo. Así que si alguno de mis textos sobrevive a la velocidad del tiempo y a la inmensidad de grandes poetas que me han precedido y que me continuarán, me sentiré más que satisfecho, más que feliz. ¿Cuáles serían mis recomendaciones para los jóvenes de esta generación? Que trabajen, que luchen y sobre todo que sean felices, que no se nieguen la ocasión de ser felices, pero que al serlo no le nieguen tampoco esa oportunidad a los demás. La felicidad debería ser la felicidad, la alegría, debería ser compartida por la humanidad. Lo que nos hace diferentes a los otros seres vivos es la capacidad de solidaridad, de humanidad, de sentirnos parte del grupo más allá de lo instintivo, de ser solidarios con la gente, de ser buenos amigos, de ser buenos hermanos, de mantenernos juntos, unidos y trabajar en la búsqueda de un futuro mejor, donde el sufrimiento de todos sea menor y la alegría sea mayor. Defender la alegría, como dice Benedetti, eso sería un gran consejo, defender la alegría como una trinchera otra vez. Me baso en mis experiencias, lo dicho, me baso en las muchas experiencias que he tenido en la vida, tanto en la vida real como en la vida de los libros. También uno tiene experiencias cuando lee, cuando uno lee, experimenta muchas cosas y vive muchas vidas. Esas vidas también ayudan a la hora de escribir. Las alumnas del tercero once me preguntan en qué me inspiré para escribir cartas a María Elena. Me inspiré, y lo digo en el libro de alguna manera, me inspiré en una exalumna en particular que tuve con una historia más o menos parecida a la de María Elena y digamos que esa fue la inspiración directa por la parte del deporte y el hecho de querer algo más, querer algo para lo cual no necesariamente estamos hechos. La lucha entre el talento y la vocación, que es un tema fascinante, ¿no? El talento es eso que hacemos bien, la vocación es eso que amamos hacer. Lo ideal en esta vida es que la vocación y el talento vayan de la mano. Si yo amo escribir y soy un buen escritor, entonces qué maravilla, voy a divertirme toda la vida escribiendo y seguramente seré famoso, pero si yo amo escribir y no soy un buen escritor, entonces tendré más problemas para desarrollarme como tal. O si yo amo escribir pero soy extraordinario matemático y me dedico la vida entera a hacer matemáticas donde soy genial pero no soy feliz, entonces mi vida estará de alguna manera incompleta. La idea redondeando es que hagamos aquello que nos hace feliz aunque no lo hagamos perfectamente. Eso es lo que creo. Si yo tuviera que elegir entre la vocación y el talento, me quedo con la vocación. Muchísima gente se queda con el talento y creo que no son felices. Esa es mi humilde opinión. Es difícil ser y hacer felices a los demás cuando lo que hacemos aunque lo hagamos muy bien porque tenemos la capacidad para hacerlo no nos da la felicidad. Eso es lo que creo. Así que me inspiré en Cartas de Marilena, me inspiré en mi experiencia como profesor. Tengo muchos años como profesor. Empecé en el Perú, trabajé en los Reyes Rojos, después trabajé en el Colegio Roosevelt y trabajé en decenas de academias pero universitarias. Después me mudé, trabajé en México como profesor universitario, trabajé en Indonesia como profesor de secundaria y acá también en Singapur como profesor de secundaria. Así que esas son mis grandes experiencias de vida en contacto con los jóvenes, siempre con los jóvenes y ellos me inspiran y sus historias. Y uno descubre a través del tiempo que los jóvenes de Ciudad de México, los jóvenes de Lima, los jóvenes de Yacarta, los jóvenes de Singapur son jóvenes. Son jóvenes, son gente que está entrando a la vida adulta, están llenos de dudas, están llenos de entusiasmo también, están llenos de temores y llenos de energía y de valor para superar esos temores. Así que ese conjunto de experiencias es el que me inspira en general, diría yo. Porque ese conjunto de experiencias de esos cientos de jóvenes de los que he sido profesor a través de los últimos 20 años o 25 años es parte de mi vida. La mitad de la vida he dado clases. Entonces, el ser profesor no solo es una profesión, es una parte esencial de mi experiencia como ser humano. Una parte esencial que además amo, y que además disfruto. Me preguntan si voy a escribir una segunda parte de cartas a María Elena. Hay un viejo dicho que reza, nunca segundas partes fueron buenas, pero hay también hechos que demuestran que no es exacto, que no es absoluto. El Quijote tiene una segunda parte que es magnífica. Hay textos que tienen segundas partes que son muy buenos y hay textos cuyas segundas y terceras partes solo son una extensión inútil del tema. En el caso de María Elena, no sé, no lo he pensado, no está en mis planes próximos, pero nunca ha sido la posibilidad. Es mejor dejar los caminos abiertos que cerrados. Eso como experiencia de vida, siempre es mejor dejar las puertas abiertas. Si cerramos todas las puertas, algún día nos sentiremos encarcelados en nuestras propias negativas o negaciones. Además, me preguntan a los alumnos del tercero once qué mensaje darían los jóvenes para conseguir sus sueños. Luchen por ellos. Nada es gratis en esta vida. Hay que luchar, hay que pelear, hay que esforzarse, hay que dedicarle pasión, ganas, entusiasmo, hay que estar allí en el momento de la pelea, hay que saber cuándo rehusar la pelea, hay que saber cuándo llenarse de energías y lanzarse y luchar por eso que amamos y que queremos. Así que, hacer las puertas con pasión, hacerlas con amor, hacerlas con entusiasmo. No hay nada que me atormente más que la desidia, el desgano, esa actitud de así está bien para qué. Eso es terrible porque eso es un llamado a la mediocridad. La lucha, el entusiasmo, la energía, ponerle ganas a las cosas es lo que hace que nuestra vida sea mejor, más interesante y más digna de ser vivida. Dicen que cuál es el libro, otras alumnas me preguntan cuál es el libro que he leído más de tres veces. Hay varios, pero mencionaré uno porque justo hoy día en mis clases de avanzado, el grupo más avanzado que tengo de alumnos acá, estudian español como segunda lengua, bueno, como primera lengua, en el grupo avanzado tuvimos una especie de muestra de talentos y uno de los chicos decidió de mutu propio aprender y decir, declamar el monólogo de Segismundo de la vida y sueño y eso me recordó lo que yo recuerdo perfectamente me recordó que en mi juventud descubrí La vida y sueño este famosísimo libro obra de teatro de Calderón de la Barca y lo leí varias veces varias veces es uno de los libros que más que más me ha acompañado a través de la vida he leído muchos poemas muchas veces sobre todo muchos poemas de Borges muchos poemas de Chocano que fue durante muchísimos años mi poeta favorito hoy tan olvidado el buen José Santo Chocano que es una poesía poderosa rítmica rimbombante hoy está olvidado dejado de lado cuando en su momento fue pues el más grande escritor que hubo por supuesto a Vallejo lo he releído tanto a tantos poetas Benedetti a Neruda el gran poeta chileno Pablo Neruda y muchos y muchos más las relecturas son un placer porque permiten encontrarle otro gusto otra tonalidad otra otra idea que se nos escapó hacer una relectura es reencontrarse es como cuando ustedes visitan a un amigo a un amigo una amiga querida la visitan y la visitan otra vez y se ven con un helado y se van al cine y salen a una fiesta siempre con las mismas personas ¿por qué? porque es el placer de estar cerca a aquellos o aquellas personas que llenan nuestras vidas o alimentan nuestra vida igual igual pasa con la literatura hay textos que nos alimentan más que otros que nos dicen más que otros y volver a ellos es un placer las alumnas del tercero ocho me preguntan que qué consejo le daría a las chicas tímidas como María Elena hay que sacudirse hay que sacudirse de ella no es fácil no es fácil y una cosa es decir háganlo y otra cosa es hacerlo yo fui muy tímido hoy en día cuando me enfrento a clases de alumnos clases pequeñas como las que tengo de 15 20 alumnos o clases grandes cuando hay alguna alguna reunión de varios salones o en otras circunstancias ya no siento aquello que sentía en mis 15 años a mis 15 años la sola idea de pararme la idea de pararme frente a un grupo de estudiantes que no eran mis estudiantes que eran mis compañeros a los 15 años era era de terror sentía pánico temblaba las piernas se me agalambraba me sentía absolutamente devastado y y me parecía imposible y y aunque hoy quien me conozca quien me mire quien sepa de mí diría no Mejía nunca fue tímido lo va a decir porque no me conoce porque no me conoció cuando era joven yo también fui tímido también me sentí avasallado por por quienes tenían esa súper personalidad que lo podían todo y lo hacían todo pero poco a poco un poco un poco con terquedad insistencia con ganas lo fui superando todo se supera si se tiene la voluntad de hacerlo entonces poco a poco buscar ambientes seguros en donde podamos expresarnos una chica tímida si encuentra un ambiente seguro hablo de una buena amiga un buen grupo de amigos una familia comprensiva donde sabe que puede expresarse sin temor poco a poco irá desarrollando esa irá desarrollando esa capacidad para para abrirse a los demás sin sin temor y sin y sin sentir que que no puede hacerlo existirán casos similares de relación profesor-alumnas de cercanas a cienas escuelas sospecho yo tengo muchos mucha experiencia con alumnos y y profesores que han sido amigos de alumnos y exalumnos y no no me parece ni extraño ni raro nosotros mantenemos horas de horas de conversaciones con nuestros alumnos dependiendo como sea el trato entiendo que existen los profesores fríos lejanos ajenos que van a la clase dictan su clase y se van y existen otros como yo que optan por la idea de que el profesorado es una una forma de acercarse a la gente yo no entiendo ser profesor lejano ser profesor que ignora a sus alumnos yo sé cuando un alumno o una alumna mía tiene un problema cuando cuando le ha cambiado el rostro cuando le ha cambiado la expresión del rostro cuando cuando parece que está pasando por un mal rato cuando cuando su su lenguaje corporal dice que es un mal día creo que soy capaz de percibir eso y se envase la experiencia y se envase a que me interesa sé personas que no les interesa y cada quien tiene es una decisión que yo no voy a criticar de otros yo creo personalmente que ser profesor no es dictar una lista de en el caso de mis alumnos de verbos o de adjetivos en español que tengan que memorizar eso no es ser profesor ser profesor y ser profesor de colegio es de alguna manera ser un compañero un un hermano mayor un una especie de guía en estos momentos turbulentos de adolescencia y y no me parece para nada extraño que en una relación así surjan buenas relaciones entre alumnos y maestros evidentemente hay una distancia que es la distancia de de lo que debe ser la distancia de lo que es correcto y lo que es incorrecto que no se debe que no se debe romper por cuestiones lógicas que ustedes y que yo entendemos pero todo lo demás tenerle miedos afectos no es saludable yo vengo del Perú en donde es posible querer sin miedo y yo tengo miedo a querer a la gente no tengo miedo a preocuparme por el bienestar de algún alumno o de algún alumno no tengo miedo de estar pendiente de esas personas y de saber que están bien más bien creo que es mi obligación creo que como profesor debo estar pendiente del bienestar de mis alumnos ¿no? y debo preocuparme porque tengan una existencia feliz porque estén contentos de estar acá porque disfruten no solo mi clase sino la escuela y porque en general sepan que si me necesitan pueden encontrar conmigo ¿no? me parece eso eso me parece elemental que tú sepas seas quien seas que sepas que si por haberse razones no puedes contar con tu familia con lo básico que hay en la vida de uno que es el padre y la madre si por haberse razones terribles o no no puedes contar con ellos saber que en el lugar donde pasas la mayor parte de tu día en la escuela estas ocho horas hay alguien o muchos alguienes o sea hay varias personas que se preocupan por ti con las que puedes contar me parece me parece que es una labor esencial una 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 necesidad urgente de las escuelas ¿no? y quienes no lo hacen me parece que no están siendo maestros están simplemente dictando clases que es diferente me preguntan además si porque el personaje José Luis que aparece en el libro se puso el rol de maestro y no de amigo u otra persona las elecciones las elecciones de los los nombres de los personajes muchas veces es arbitraria uno uno va poniendo los nombres que que quiere y que y que va escogiendo y uno pone los nombres que tiene más a la mano y evidentemente ese lo tenía a mano pero si ustedes hacen un análisis profundo de María Elena varios personajes tienen características mías por una sencilla razón para poder armar el personaje necesito conocer esas características y mis características que son las que arrastro o las que me llevan son las que más conozco y por ende son ellas las que mejor puedo describir ¿no? entonces es una argucia de escritor antes que otra cosa si me lo preguntan eh otra pregunta que me hacen es si me obligaron a hacer cosas que no quería si me obligaron a hacer cosas que no quería eso me recuerda otro poema de Benedetti es un poeta que me acompañó mucho en la época escolar y sospecho que por eso ahora lo recuerdo tanto en esta conversación con ustedes que dice uno no siempre hace lo que quiere pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere es un hermoso poema de Benedetti y y no no tuve la fortuna la inmensa fortuna de tener unos padres maravillosos unos padres humanistas intelectuales amantes de la cultura eh tolerantes abiertos que me enseñaron el camino de la libertad eh y siempre me enseñaron a defender mi libertad eh y a luchar por ella y siempre he vivido así siempre he defendido ese ese derecho inalienable de los seres humanos que es el ser libre y no estar obligado a hacer algo ¿no? y claro evidentemente si eso me enseñaron mis padres es obvio que no me iban a obligar a hacer algo que yo no quisiera ¿no? ellos me dijeron que el mundo era un abanico y que era cuestión de que eligiera algo que me que me apasionara que yo quisiera eh mis errores son míos los errores que he cometido mucho en esta vida porque estoy tan humano como cualquiera mis errores son solo míos son solo míos porque de mis padres solo recibí amor afecto cariño solidaridad apoyo eh intelecto cultura ganas de de querer hacer cosas ganas de querer aprender cosas eh motivación entonces no no pasé por eso pero he visto lamentablemente he visto que en algunos colegios o no diría algunos colegios que algunos padres de todos los colegios sospecho tienen no sé ideas fijas de lo que los chicos debieran ser muchas veces los padres quieren realizar en los hijos los sueños que ellos no hicieron o que ellos no llevaron a cabo y terminan orientando a los hijos por mundos o por caminos que no son los que los hijos aman y muchas veces lo hacen con mucho amor no 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 de una manera mala no no con mal no con inquina no con no con cólera con amor quieren quieren que el hijo sea no sé como en marihilena no que que marihilena sea una gran nadadora porque bueno está está hecha para nadar tiene las tiene el biotipo de una gran nadadora va a ser campeona podría llegar a ser campeona mundial ¿por qué no va a nadar? es una pregunta que muchos padres sospechos se hacen y algún valor tiene porque dicen si tiene todo para triunfar ¿por qué no lo hace? y claro la respuesta es muy sencilla porque no me interesa porque no me gusta nadar y muchas veces a los hijos les falta también ese ese grado de coraje de decirle gracias papá pero no no quieren enfrentarse al padre no quieren no quieren pasar por el mal rato no quieren decepcionarlo muchas veces no quieren entristecerlo se sienten en deuda con quienes los padres con quienes les han dado todo los padres les han dado todo a ellos entonces no no luchan contra ese esa casi esa casi obligación de ser esto o ser lo otro ¿no? entonces sospecho que el deber también de los maestros es un poco subvertir eso ¿no? es un poco decirle a los chicos hey sí a los padres hay que amarlos y respetarlos pero el futuro es de ustedes los que van a vivir su futuro son ustedes los que van a estar allí en su futuro amando lo que hacen o odiándolo o siendo indiferentes o estando tristes son ustedes así que ustedes así como tienen derecho de vivir una vida feliz tienen derecho a la felicidad tienen la obligación de luchar por esa felicidad ¿no? entonces volviendo a la pregunta no nunca me obligaron siempre fui un hombre libre y siempre fui enseñado a luchar por mi libertad ferozmente con la con la con la con la ferocidad de la alegría que me da ser libre las alumnas del tercero dos me preguntan ¿quién fue María Elena? María Elena no fue nadie y fue todos una novela es un ejercicio de ficción ustedes lo saben perfectamente yo lo sé porque estoy seguro que su maestra Rosa Céspedes se los ha enseñado la novela es un ejercicio de ficción y en ese ejercicio de ficción se crean mundos y se crean personajes usamos parte de nuestras experiencias las mezclamos las deformamos las transformamos y creamos personajes e historias pero no es nadie en particular y es todas esas chicas y esos chicos con los que me he cruzado en la vida que han tenido ciertas circunstancias momentos o condiciones en las cuales se han enfrentado a realidades que les parecían adversas y que han necesitado un pequeño empujón un pequeño llamado una una voz una mano amiga que les diga hey hay otros caminos no hay un único camino hay muchos caminos y es cuestión de escoger un camino que sin hacer daño a los demás nos permita la felicidad en tanto nuestra felicidad no le haga daño a los demás me parece que es indispensable me preguntan también qué hacer ante tantos problemas que enfrentamos los jóvenes y es un poco lo que ya dije qué hacer insistir luchar no rendirse no perder la alegría no perder el entusiasmo no perder las ganas de hacer las ganas de cambiar las cosas las ganas de mejorar las cosas la vida no es fácil no es fácil en ningún campo no es fácil entre ricos ni entre pobres entre hombres entre mujeres hay grupos sociales o grupos de género hay hay personas que la pasan mejor o la pasan peor pero todos enfrentamos el reto de existir de estar en este mundo de hallar una razón de hallar una motivación que nos permita seguir viviendo seguir existiendo yo creo que cuanto más negro todo nos parece cuanto más duro el camino se aparece cuanto más inseguro es el futuro es cuando más entusiasmo más ganas más amor y pasión hay que ponerle el amor creo que el amor es ese combustible que hace posible que sigamos viviendo mucho amor amor por nuestros padres amor por nuestros amigos amor amor de todo tipo el amor apasionado de la adolescencia que es hermoso el amor de la amistad que es mejor todavía el amor fraternal a los hermanos el amor a los padres es esa esa chispa y combustible a la vez es una mezcla de chispa y combustible que nos permite lanzarnos enfrentarnos a la adversidad y salir adelante creer creer que se puede creer que es posible mejorar creer que hay un mañana y que en ese mañana las cosas van a ser distintas y van a ser distintas porque van a ser mejores y no peores a veces demora a veces es duro a veces hay que ser paciente hay que ser resistente hay que estar allí como la piedra resistiendo el golpe pero al final al final yo diría que la la persistencia las ganas de hacer el amor las las ganas de ser las ganas de vivir de existir son las que nos permiten salir adelante y enfrentar los problemas que son de los jóvenes y que son también de los adultos un buen consejo para lograr buenas lecturas o para lograr buenos lectores buenas lectoras para lograr buenas lectoras hay que leer mucho leer cosas que nos interesen ese me parece el secreto Borges decía que cuando él le daba un libro a sus alumnos y sus alumnos no lo leían podía ser porque el libro no era digno de sus alumnos o porque el alumno no era el libro del libro en ese momento en ese instante y eso varía después eso eso cambia las circunstancias cambian yo siempre doy un ejemplo de un libro que al que enfrenté cuando era un adolescente como ustedes los 100 años de soledad de García Márquez y debo confesar que cuando lo lo enfrenté en mis 14 15 años me sentí apabullado me sentí desbordado por esta fantasía maravillosa y real de la literatura de García Márquez no lo entendí no lo comprendí no no pude latir en el mismo en el mismo ritmo que el libro y y lo dejé pasaron los años y en mis 20 cuando ya empezaba a dar clases de literatura tenía que dar clases sobre ese libro así que en el verano me dediqué a leerlo y y me quedé fascinado lo leí y lo releí disfruté de las metáforas disfruté de de los personajes maravillosos de Aureliano Buendía de Remedios la Bella de las cosas que pasaban de estas de estas cosas mágicas y sin embargo tan creíbles que nos cuenta García Márquez y me pareció fantástico así que probablemente yo no era digno de ese libro a mis 14 años y a los 20 y tantos cuando lo retomé me había hecho un poco más digno y tuve la la posibilidad y el placer de disfrutarlo en extremo y de tanto en tanto regreso a sus frases y a sus páginas para para divertirme con esa lectura tan rica tan enriquecedora entonces es encontrar el secreto es encontrar aquello que nos apasiona también en la lectura no todo el mundo hallará que el libro no sé digamos por decir un ejemplo de autorreferencia estoy seguro que no todas ustedes hallaron el libro interesante o bonito o ligero o digno de ser leído alguna le parecerá que el libro es muy bueno otra le parecerá que es muy aburrido y habrán diferentes circunstancias más allá de la capacidad del escritor hay buenos escritores y malos escritores y yo no sé dónde estoy eso lo juzgarán ustedes más allá de eso hay textos que son para nosotros textos que nosotros leemos con más afinidad con más pasión más cerca que nos son más cercanos hay textos que no son ajenos textos que no comprendemos no porque no entendamos lo que dice sino porque no no laten a nuestro ritmo y ya está así que sospecho que para crear buenas lectoras hay que pasar por ese oficio difícil que es escoger los textos que le damos a nuestros alumnos y traerles textos que latan al mismo ritmo que sintonicen con el mundo de los jóvenes por ejemplo los jóvenes tienden a amar los textos en donde logran reconocerse después van a poder acceder a otros textos mucho más complicados entonces calculo que por ahí va el secreto si amas leer novelas de amor entonces lee novelas de amor la cosa es que no dejas de leer si no dejas de leer ya hay un avance magnífico quieres leer historias de amor lee muchas historias de amor quieres leer historias de amor casi casi de telenovela léelas con el tiempo depurarás tu lenguaje aumentarás tus ganas de leer e ingresarás al mundo de la gran literatura eso es a mí me parece que es el camino adecuado hay muchos sospechos esa es mi propia experiencia y el consejo que yo suelo dar finalmente cuáles son sus seis libros predilectos cuáles son mis seis libros predilectos qué buenas preguntas yo diría libros diría autores yo creo que una alumna o un alumno del Perú no debería dejar de leer a Carlos Eduardo Zabaleta por ejemplo un gran narrador un gran novelista y cuentista peruano que fue además mi profesor y mi amigo y siempre lo digo con mucho orgullo y con mucha humildad Zabaleta fue un gran escritor y no tiene el lugar que se merece busquenlo Carlos Eduardo Zabaleta a un poeta enorme vivo en el Perú que podrían invitarme a conversar con ustedes Marco Martos Marco Martos es uno de los grandes poetas del Perú y está allí trabaja en San Marcos ha sido decano de la Facultad de Letras de San Marcos ha sido presidente de la Academia Peruana de la Lengua es un magnífico poeta Ricardo Silva Antisteban otro intelectual inmenso que tiene el Perú y que está en plena actividad también debería ser leído debería ser invitado debería ser una persona que está cerca a los jóvenes autores no libros pensemos en Borges ya para hablar de Latinoamérica en Borges los cuentos de Borges son extraordinarios y para hablar de otro cuentista peruano por supuesto Julio Ramón Ribeiro Vargas Llosa no hay forma de evitarlo no solo porque es famoso y novel sino porque sus libros se lo merecen La ciudad y los perros por ejemplo es un texto duro pero hermoso porque nos pone en las circunstancias de esos jóvenes en ese colegio militar en ese momento histórico y los cachorros y la guerra del fin del mundo que me pareció espectacular Manuel González Prada cómo pasar por el colegio sin saber quién es Manuel González Prada o cómo no leer esos poemas tan llenos de música y tan llenos de energía de Chocano de quien habló hace un tiempo hace un rato José Santos Chocano hay mucho hay un mundo de lecturas pero quedémonos con algunos nombres en poesía Chocano Vallejo Benedetti por gusto personal tengo afecto Mario Benedetti los hermanos Machado de España Neruda de Chile Borges Borges en poesía y en prosa porque las dos cosas las hace y las hace muy bien en prosa claro Vargas Llosa Zabaleta lean el Quijote lean el Quijote vean una película primero lean textos modernizados después y finalmente algún día leerán el texto original que es maravilloso lean a los grandes lean a Calderón de la Barca a Lope no sé hay tantos que es difícil dar una lista mis seis escritores hay tanto que leer y tantos y tan buenos autores que tienen una una infinidad de posibilidades así que láncense a buscar láncense a leer prueben esto la literatura es como como con los jugos o los helados uno va probando sabores que hay sabores que nos gustan más y eso es el género a lo mejor nos gusta más la narrativa nos gusta más la poesía y en la poesía nos gusta más la poesía épica o la poesía lírica o en la narrativa nos gustan más los cuentos o las novelas hay mucho de gusto personal así que es cuestión de explorar también nuestro gusto y acuérdense no todos no todos no todo lo que escribe un escritor está hecho para todos los lectores y no todos los lectores están hechos para ese escritor así que no pierdan la paciencia busquen busquen los textos que les gusten y busquen los textos que les hablen que les digan que les abran las puertas a otros mundos a otras historias a otras formas de vivir y creo que eso es todo ya me he excedido pero largamente se suponía que esto era una breve conversación y ya van casi 50 minutos de monólogo perdónenme por este exceso perdónenme por esta esta verborrea inacabable y y solo me disculparé diciendo que ha sido por el inmenso entusiasmo y la infinita alegría que me da el poder estar conversando con ustedes con las chicas del Fanny y de saber que ustedes están allá escuchándome y leyéndome muchas gracias infinitas infinitas gracias grandes saludos para ustedes un gran saludo para Rosa Céspedes un cariño inmenso para el colegio Teresa González de Fanny y las ganas de verlas en algún momento cuando pueda visitar Lima y podamos reencontrarnos o encontrarnos allí mientras tanto me pueden encontrar en las redes ustedes pueden escribirme estoy en Facebook estoy en Twitter y mi correo electrónico figura en todas partes así que si buscan JLMG podrán encontrarme besos hasta Lima abrazos y que todo todo sea felicidad y acuérdense la alegría es es una es una necesidad una urgencia una obligación para nosotros así que a luchar por el futuro a luchar por la felicidad y a luchar con la alegría nos vemos chao chao la alegría la alegría Gracias por ver el video.